Y hoy no más, y estos si son corridos copas, no chiquilladas, vámonos amigables Gocela mientras les dure, que hoy todo es mal vencedor Nadie se muere dos veces, lo dijo Inés Calderón Gocorra no tiene caso, no escaparán del panteón Siempre cuentas el misterio, las leyendas de valientes Cayo Pedro y el Culichi, y Abelardo con su gente El Odito y el Rayito, Baltazar y Chico Fuente El Padrino en Nueva York, Dino Quintana en El Paso Manuel Moreno en Durango, y Monares en Chicago Al viento de agua en el concho Al rojo no le ha tocado Y ahí va un bonito saludo pues, para el Copa de Ligaray Y para toda esa raza malandrina de por allá de Baisenia, California Que se rogan los billetes, vámonos a decir Gallito de la Sierra Gallito de la Sierra De diamantes pa' zorrada De diamantes pa' zorrada Y Holanda se ha vuelto en Bravo Cayo en Sicilia, la avispa Pado Escobar en Colombia Y Emilio es tan pa' bonica Lionel murió en Guanajuato Y faltan más en la lista Y Emilio es tan pa' bonica 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 Y Emilio es tan pa' bonica